El primero de julio, de acuerdo a la lista nominal de mexicanos residentes en el extranjero, 181.256 ciudadanos podrán emitir su voto para elegir presidente de la República y senadores, y en el caso de que su credencial para votar esté radicada en la Ciudad de México, Chiapas, Puebla, Yucatán, Jalisco, Guanajuato y Morelos, podrán sufragar para elegir gobernadores y jefe de gobierno. En la lista nominal de residentes en el extranjero se encuentran 1.026 tabasqueños, los cuales radican en diversos países como España, Alemania, Canadá y Estados Unidos, principalmente. Una de las tabasqueñas que viven en otros países y realizaron el trámite para poder votar este primero de julio es Eva, quien desde hace ocho años radica en Múnich, Alemania. Ella ya envió a través del servicio postal su voto para elegir presidente de la República y senador, el cual llegará directamente a las oficinas centrales del INE. Eva cuenta con su credencial de elector radicada en Tabasco y, a pesar de haber un proceso electoral para elegir gobernador en la entidad, ella, como todos los tabasqueños que viven en el extranjero, no podrán votar para renovar el gobierno estatal, debido a que el Congreso del Estado no reformó la ley electoral para permitir el voto desde el extranjero. Vivir en el extranjero no significa que debamos desentendernos de lo que está pasando en nuestro país. Seguimos siendo mexicanos y, en mi caso, mi familia vive en México. Entonces, no puedo ignorar lo que sucede en nuestro país. Tenemos que participar activamente en este proceso democrático. Votar es la forma como elegimos a las personas que van a representarnos y dirigir a nuestro país los próximos seis años. Es por eso que votar no solo es nuestro derecho, sino también nuestro deber como ciudadanos. Y por eso los invito a todos ustedes a acudir a las casillas el primero de julio. Eva exhortó a los ciudadanos a acudir a las urnas el próximo primero de julio para elegir a las autoridades que gobernarán el país y el Estado. Para nosotros fue un proceso un poco largo inscribirnos, recibir nuestro paquete y ahora mandarlo a México. Entonces, bueno, aprovechen que es mucho más fácil en México y no dejen de votar. Cabe mencionar que los paquetes electorales de los mexicanos que radican en el extranjero tienen que estar en las oficinas centrales del INE a más tardar el 30 de junio a las 8 de la mañana. Con imágenes de Álvaro Falcón, Noticias TVT, Carmen Hernández.